Pues a propósito de siniestros viales, el superintendente de transporte manifestó su preocupación por el alto número de evasores de la prueba técnico-mecánica en todo el país. La evasión de la prueba técnico-mecánica en el país es del 54%. Esto quiere decir que hoy en Colombia siguen transitando por nuestras vías casi 6 millones de vehículos sin la revisión técnico-mecánica. Una revisión que por no realizar impacta la seguridad vial que se refleja en la accidentalidad y segundo el impacto ambiental que tiene. El mismo estudio encontró que la mayoría de colombianos hace la revisión en época de vacaciones cuando se aumentan los controles en las vías. Esto es un llamado a los usuarios, no puede ser que todo se convierta en acciones punitivas, es decir, multas y sanciones, sino que tienen que tomar conciencia porque el impacto al medio ambiente que es irreversible y el número de accidentes y víctimas no pueden seguir creciendo en el país. En Antioquia se estima que la evasión de esta prueba es del 47%, mientras que Medellín es la ciudad donde más comparendos se imponen por esta infracción.